Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La Oficina de Comunidades Internacionales de la Ciudad de Houston estará llevando a cabo un foro de inmigración y ciudadanía este sábado 11 de agosto. El foro informativo empieza a las 10 de la mañana en el Centro Multiservicios del Suroeste de Houston, ubicado en el 6400 de High Star. Se estará ofreciendo información sobre ciudadanía y asuntos legales para inmigrantes. Entre tanto, no olvide que lo esperamos mañana en su noticiero Telemundo Houston a las 5 am, seguido por Breves AM a las 6.26. Juntos somos Telemundo.